Lo siento, bueno, vamos a envigados esta noche, vamos a pasarla, estamos de fiesta, arriba las manos las que están de fiesta esta noche, soy, sabes, si es, bueno, envigado, duro, que se escuche una bulla, blanquito y esquimal en la casa, si, 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 suena. Oh, oh, suena, oh, 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 ye, 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 yo lo balo en real y suena, me corre la pena, y vos, polonia entera, respiro de paz en la tierra, mira, tranquilos como el cielo, te tienen en la mira, mira más allá, que no se vayan tus sueños, no suelte la toalla, que se practique, exhala algo natural, no, no se ensaya. Mantiene real el arte de parte y parte, elegante entre el público, hacemos que cante, lo noten hizo, a lo mejor no aviso, con el micrófono en la mano muevo el piso, con permiso el país aterrizó y solo hazlo el real, plantito ni esquivar. Suena, sube el volumen que se mueva, en cualquier rincón del mundo los latidos se alteran, suena, sube el volumen que se mueva, en cualquier rincón del mundo los latidos se alteran. De mi corazón sale el sonido marcial, que no pare los latidos de corazón latino, venidos por la tierra del café, loco, loco, lo que te envuelve el poco, loco, te deja loco, en la calle calle con esa venida, en mi vida muchas cosas ya vividas, pura ya vencida, para poder caminar por cualquier lugar, como lo hace el esquimal. Suena, sube el volumen que se mueva, en cualquier rincón del mundo los latidos se alteran, suena, sube el volumen que se mueva, en cualquier rincón del mundo los latidos se alteran, conciencia paz. En la tierra todos como amigos, se agitan banderas, corazones, no hay enemigos, que pelean entre quienes no se conocen, sube el volumen a la voz, es hay como abaste, no pierdas su humildad o su forma de cero, no puede ser quien quería ser para estremecer, un lápiz, una hoja, un sentimiento para recorrer mis canciones, lo más valioso que se puede recoger. Suena, sube el volumen que se mueva, en cualquier rincón del mundo los latidos se alteran, suena, sube el volumen que se mueva, en cualquier rincón del mundo los latidos se alteran, suena, sube el volumen que se mueva, en cualquier rincón del mundo los latidos se alteran, suena.